Está bello, Bombi, pero está escrito en zombi. Me encanta igual, ¿no? Ay, es que usted no sabe, lo que pasa es que sí, eso es un extracto, lo morena que hizo el presidente porque está hablando como yugo en labo. ¿Ya? Eso va a ser en el programa original, como nadie sabía que los zombis ellos pensaban que eran yugo en labo y que hablaban así. Por eso que le está haciendo un homenaje, un homenaje. Perfecto, pero el bla, bla, bla. Y soy valenta como de 31 minutos. Lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. ¿Qué haces como zombi o qué haces como ídolo? Es que a mí me gusta, ¿sabéis qué? Yo encontré que me gusta, yo porque hablo como idiota. Ah, como idiota, eso es bueno. El presidente habla como idiota. El abogado que habla como idiota. El abogado que habla como idiota. Y él quiere ganar muchas causas, pero es que habla como idiota. Ya, pero esto, perdón, pero esto, ¿cuándo fue el día de Navidad? Este fue un en vivo, exacto, el día de Navidad. Es que vieron The Crown, cacharon que era importante esa cosa cercana. Cuando la reina por primera vez habla en Navidad, hace un mensaje de Navidad para ser la más querida por el pueblo. Y ahí yo creo que se las mandaron. Esto fue lo mismo, sacaron de ahí. Se las mandaron. No, y la actuación, ah. Además que fueron los 31 minutos y todos esos influencers los que le sacaron las firmas a Boris. Entonces encuentro que están relacionados desde muy profundo. Me tocó atravesarlo muchas veces. Ustedes saben, estudié ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cuenta el mito que si uno lograba cruzar los tres semáforos de las avenidas seguidos, le iba bien en el examen. Oye, dos veces trató de cruzar en un solo cambio de semáforo. Sí. Tuvo que correr, lo que no era fácil. No. Imagínate qué hubiera pasado si él un día intentándola, él no llega y queda en la funeraria López. Vestido de vieja Pascuera. Martínez. Martínez. Martínez y López. Es que la López nos pareció más ritmo cero igual. Nos pareció más entretenida. Y hubiera sido simplemente un estudiante nunca llegó a presidente y disfrazado de vieja Pascuera. Semidenuda. Bueno, y como ya estamos con cosas más antiguas y nosotros hemos sostenido aquí que los 90 is back. Hay aquí una noticia que nos tiene totalmente sorprendida que es la siguiente. Que es el happening con ja y los venegas regresan a la televisión abierta. Qué alegría más grande. A mí me gustaría hacerla a tía Pochi, fíjate. Disculpa. ¿Por qué no me invitan a mí a hacerla a señora Pochi? No, porque no. Yo sería la que Trudy. No, pero... ¿Tú quién serías? No, no. Es que no están entendiendo. No, no están entendiendo. ¿Ah, no? Esto es lo mismo. No es que es un... ¿Van a resucitar a la gente si hay harta gente muerta? ¿Cuántos están vivos? Disculpa que hay gente que no está viva ahí. ¿Cuántos están vivos y cuántos están en la... En la funería de López. Pucha, con amor y con respeto a los fallecidos. Con mucho respeto. Ya, no. Lo que hay que decir es que van a poner al caperín con ja. No es que va a ser... Antiguo. El de siempre. Ah, qué bueno. ¿Entienden? ¿O no? Para qué crear algo nuevo si se puede repetir. O sea, exactamente. Lo de los últimos 40 años. Eso y los venegas también. Bueno.